Las condiciones de Estados Unidos son claras. La diplomacia será una herramienta hasta el momento en que Rusia decida invadir a Ucrania. La reunión entre el presidente Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin, mediada por Francia, es una nueva posibilidad, pero la condición de Washington es firme. Habrá un encuentro cara a cara solo si no se ejecuta una incursión en Ucrania. Rusia se mostró a favor de una reunión de alto nivel y también exigió garantías, según el canciller. Es importante entender cómo pueden terminar estas cumbres, estas reuniones y cuál será el resultado. Por lo tanto, los líderes de Rusia y Francia acordaron que nuestros colegas occidentales que inician esta propuesta nos presentarán su visión de los posibles resultados. Este lunes se reunieron en Bruselas los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, quienes ven con buenos ojos un eventual diálogo. Cualquier formato, cualquier forma de hablar y sentarse a la mesa y tratar de evitar la guerra es muy necesaria. Ucrania, por su parte, dio la bienvenida a la iniciativa, también con una postura clara. Si Putin se reúne con Biden, pueden reunirse. Si se va a discutir el asunto de nuestro país, créanme, nadie puede resolver nuestros problemas sin nosotros. Se resolverá solo con nuestra participación. A pesar de que Rusia niega cualquier intención de invadir Ucrania, la Casa Blanca asegura que el Kremlin parece continuar con los preparativos para un ataque a gran escala. Muy pronto. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.